Bueno, 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 se acabó el mercado, se acabó el día después también, hemos pasado unos días un poco convulsos, ya sabemos también los dorsales, Ansu Fati es el heredero, hice un vídeo de ellos y no lo has visto, los tienes bastante antes, y ahora, por si no fuera poco, saltan más noticias, más filtraciones interesadas por parte de la directiva para fortalecer en este caso la opinión pública respecto a Koeman. No quieren que esto sea una guerra, eso sí, le plantean una renovación con muchas condiciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Saltó ayer la bomba, saltó ayer la noticia, hicimos directo en Twitch, por cierto, para todos los que no lo sepáis, twitch.tv barra Más que Pelotas TV, todo junto, o Más que Pelotas TV en Twitch, si nos buscáis. Estamos ahí, haciendo directos, tertulias con suscriptores. Si eres suscriptor de Twitch, entras directamente al canal de Discord de tertulias. Si eres miembro de Más que Pelotas, entras también directamente al canal de Discord de tertulias. O sea que, por si quieres hacer algo distinto, que sepas que estamos ahí. ¿Qué le pide la porta a Ronald Koeman? Esa es la gran incógnita que tiene toda la gente, toda la gente que evidentemente pues vio ayer la noticia que como digo comentamos en directo en Twitch, ¿no? Porque es una noticia que a todos nos explotó un poco la cabeza, porque nadie entendía que se le pudiera ya renovar a Ronald Koeman. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué narices está pasando en el Barça para que renueven al señor Ronald Koeman? Bueno, pues lo que está pasando sencillamente es que el Barça quiere fortalecer la imagen del entrenador de cara a la opinión pública, porque se ve, se prevé que en la temporada pues habrá muchas campañas para que lo eche, tanto de la prensa como de los aficionados. Es algo de lo que ya se habló en las primeras reuniones que tuvieron la porta con Koeman, en aquellas reuniones donde Koeman estuvo pendiente de un hilo y que si hubiera habido dinero, pues Koeman ya no sería el entrenador del Barça. Bueno, pues en esas reuniones ya se habló, ¿no? Cuando se suavizó el ambiente y se calmó todo un poco ya se dijo, oye, Ronald, depende de cómo acabemos la temporada, pues nos sentamos a hablar para, bueno, posicionarte delante del vestuario y de la gente de una manera un poco más fuerte, ¿no? Que no te tenga todo el mundo en duda y ni que todo el mundo esté diciendo si te comerán los turrones. Es una manera, sencillamente, de hacer público que esta directiva apoya al entrenador. El Barça le ofrece una renovación por una temporada, pero con exigencias fuertes que condicionan su futuro en el banquillo. ¿Por qué digo fuertes? Porque lo son. Las exigencias que el Barça le pide a Ronald Koeman son dos. Resultados y fidelidad a la estrategia de la directiva con el club. ¿Qué significa esto? Vamos por partes. Resultados. Todo el mundo entiende lo que hay, ¿no? Todo el mundo entiende lo que hay cuando se le exige resultados. Koeman reclama constantemente una mirada realista, que hagamos una síntesis real de cómo está el equipo. Y dice todo el rato que el Barça está en un terreno de juego, igual que en el mercado, ¿no? O sea, de una manera, de una posición débil, que se ha debilitado la plantilla. Es decir, que no puede competir con los grandes. Es normal que se quiere mantener el nivel, evidentemente, pero según Koeman, mantener el nivel. Cambiando Messi y Griezmann por Memphis y Luke de Jong, pues a día de hoy parece bastante surrealista. La directiva no lo ve igual, no lo ve de esta manera. Al menos una gran parte de la directiva, la que cree que Ronald Koeman, o la que es más crítica en el pensamiento de que Ronald Koeman, debería seguir. El Barça es el Barça, dicen desde esta parte de la directiva. Y la grandeza del Barça no es solamente la plantilla, sino la actitud con la que visten los jugadores, la camiseta. Y no solo la camiseta, sino la actitud con la que salen a los partidos. Ser del Barça, al final, es una actitud. Es lo que hay. Ser del Barça tienes que salir a morir, a jugar bien y a ganar siempre. Esté quien esté en tu equipo. Esto es lo que hay. Y por eso, con la consecución de estos títulos, es la primera palabra que sale de la boca del presidente, Jan Laporta, cuando habla de los condicionantes sobre el futuro de Ronald Koeman. De hecho, si te das cuenta, tiene toda la lógica posible. Estamos en el Barça. El Barça tiene que ganar siempre. O sea, no podría, o no tenía ningún sentido que ahora le dijese, bueno, Koeman, si no ganas nada, no pasa nada. No tiene ningún tipo de sentido. Si Koeman gana la Liga o la Champions, por contrato directamente renovará. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. La duda está si tendrían que hacerle un, no sé, un monumento o un pasillo aplaudiéndole todos con la plantilla que tiene y la manera en la que piensa el entrenador holandés. ¿Qué es la estrategia del club? ¿Por qué le piden que siga alineado con la estrategia de la directiva con el club? Bueno, esto nos podríamos pegar aquí horas hablando porque tiene demasiados, digamos, capítulos para hablar. Pero bueno, para sintetizarlo bastante, uno de los primeros capítulos sería el sistema. El 4-3-3 es imperativo futbolístico para el técnico. O sea, esto es lo que hay. De puertas adentro se considera que Koeman no tiene la misma perspectiva futbolística que los grandes dirigentes deportivos del club. Es evidentemente que no. De hecho, ya hay voces dentro de la directiva que dicen es que juega con 4-3-3 porque se lo hemos impuesto, pero él no se lo cree. Si pudiese, volvería al 3-5-2. Eso dicen mucha gente dentro de la directiva. En este sentido, la apuesta por los tres centrales en los últimos minutos del partido contra la Real Sociedad no le ha gustado nada ni a Laporta ni a sus dirigentes. Porque ya se entendía que se había saltado este capítulo. No le han gustado para nada ni a Laporta ni a muchos dirigentes. Entre otras cosas, tampoco le ha gustado el caso Riqui Puig o el caso Collado, que viene a ser lo mismo. Bueno, no lo mismo del todo. Ahora lo explico. Todo condiciona. Como juegas, como entrenas, todo condiciona. Y la continuidad de Koeman, pues también condiciona bastante los minutos de los jugadores en el equipo. En este apartado hay dos nombres que se ponen por encima del resto. Por motivos bastante diversos, pero el Barça cree que son dos casos que deben ser de extrema necesidad. Uno es Riqui Puig. Pues evidentemente a todos nos tiene preocupados. No entendemos muchas de las cosas que pasan con Riqui Puig. Y la directiva entiende que es un jugador estratégico de futuro y que será caudal, imperativo, importantísimo en un Barça de medio-largo plazo. Porque se entiende que es joven, que tiene ese ADN, que tiene ese aura de jugador distinto. Y el ostracismo al que lo está metiendo Koeman sin ningún tipo de complejo, pues ya está bastante escenificado en cuanto se miran. Koeman con Riqui, que bueno, no nos hace mucha gracia. El otro día está en la imagen del entreno. Se miran un poco mal. Bueno, sobre concepciones está lo justo, pero la verdad es que no está esa relación, digamos, potable del todo. Para el Barça, Riqui es imprescindible. Y así se lo han dicho a Koeman un montón de veces. Para Koeman es de los prescindibles. Igual que con Collado, os dije, Laporta tuvo una conversación con Collado y con Riqui y les dijo lo mismo. Sois jugadores que vais a ser importantísimos en el futuro. Quedaos, quedaos. Veremos qué pasa con Koeman. Quedaos. Y veremos al final del año que viene qué podemos hacer. Bueno, pues ahora la imposición está en que debe solucionar sus problemas con Riqui. Riqui debe jugar porque es importante y no se va a marchar. Y con Collado las cosas están diferentes porque al final acató irse y de momento se ha tenido que quedar en la plantilla. Así que es un caso todavía por resolver. Pero Collado no es el siguiente nombre. El siguiente nombre es Umtiti. Porque Umtiti es uno de los descartados y sobredescartado para el tema. Samuel Umtiti, el central francés del Barça. No sé si os acordáis. No os acordáis que hace tres o dos o tres años era el mejor central o uno de los mejores centrales del mundo. Que lleva el 23 en la espalda. No sé si os acordáis de Umtiti. Bueno, pues de momento en esto discrepan también los dirigentes deportivos del club con Ronald Koeman. Koeman no quiere ni ver a Umtiti. Considera que es un tipo irresponsable. Que no se esfuerza. Que no está poniendo ningún empeño en cambiar su situación. Y que no cuenta para él en absoluto. O sea, piensa lo mismo que todo el mundo. O sea, que Umtiti por él fuera. Pero Umtiti le comió la cabeza. Que se entienda. Le comió la cabeza a Jan Laporta. Le vendió una moto. Lloró un poquito. Y Laporta pues entendió que estaba pasando una situación complicada. Que pobre chaval que se ha lesionado. Repito siempre lo mismo. Jan, cuando quieras nos damos un paseíto de noche por tres o cuatro locales. Y cuando lo veas dos veces a Umtiti se te quita la cara de que se quede. Pero bueno. En este punto estamos. En el que al final. Al final. El club ha definido a Umtiti como un jugador estratégico. Y ahora os tiráis todos de los pelos. Como es normal. Según Laporta hay que recuperarlo sí o sí. Ya sea para que vuelva a ser aquel central que fue. Uno de los mejores del mundo. O para venderlo. Porque consideran que es imposible venderlo con el nivel que a día de hoy está manteniendo el central francés. Esta recuperación también pasa por ganarse a la afición. De todos es sabido que Umtiti con la afición nasty de plastic. Y sobre esto pues no hay que descartar que más pronto que largo se de repente Umtiti acepte esa rebaja salarial que hasta entonces no había aceptado. Cosas de aquellas para limpiar un poquito la imagen y meterte la afición en el bolsillo. La verdad es que ahora mismo las cosas que separan Laporta y Koeman parecen más o menos de conveniencia que por gustos similares. Pero a base de encuentros, reuniones, cada semana hablan. Bueno pues han intentado al menos acercar posturas. Koeman es un hombre con mucho carácter, con ideas claras. Pero también es bastante testarudo, es bastante cabezón. Parece, parece, según dice en la directiva, que empieza a abrirse un poquito la mente. Que empieza a entender un poco cómo funciona el Barça de Laporta. Y que poco a poco, pues, que estaba entendiendo las jerarquías dentro del club. Le conviene. Le conviene ser receptivo con esta gente si quiere continuar. Al final, Laporta quiere reforzar a su entrenador. Renovándolo una temporada más delante de todo el mundo. Que no deja de ser una jugada más de Laporta inteligente. Porque hace fuerte la posición de Koeman delante de los futbolistas. Y también, y también, y también, coge ya las riendas de su continuidad. Con Koeman renovado, Laporta será quien gane. Porque ya tendrá contrato con el nuevo dirigente, con el nuevo mandatario. Veremos cómo acaba esto, pero estrategia brutal de imagen de Laporta. Que acabará con Koeman renovado una vez más. Espero que os haya quedado claro. Y si es así, que me deis un like. Si no, abajo en la caja de comentarios me podéis explicar lo que queráis. O te pido también que te suscribas, que es gratis. Y puedes ganar una camiseta de Memphis Depay. Así que, no pierdas el tiempo. Nos vemos en el siguiente.